Música Papeles, voy a arreglar la boca y se consigue en tu edad Pero después hay mis hijos que me gustan que un chico y ese amor me ha olvidado ni yo Música Y el que yo nunca me olvido y no puedo regresar Música ¿De qué me sirve el dinero? Y estoy como prisionero dentro de esta gran nación Música Música Escúchame hijo, me gustaría que regresáramos a vivir a México What are you talking about dad? I don't want to go back to Mexico No way Música 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 piensan como americanos digan que son mexicanos aunque tengan mi color de mi trabajo en casa no se lo que pasa aunque soy un medio llor que allí nos salvo a la calle pues tengo miedo que nadie le pueda deportar de que me sirve el dinero y estoy como prisionero dentro de esta gran nación con tu mía un pueblo español aunque larga un rastrero no te mandes en prisión casi 2 con un plástico con todo cariño